Ponda una vida, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría animando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida, me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida, me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Gracias. 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 Gracias.